SIGUE PASANDO EL TIEMPO Y ESTAMOS PEGADOS EN ESTAS COTAS DE HIPPAS CONCIENTES Y EL RAPO DEL FRAM SOLO QUE MUCHA GENTE SE OPONE BY UNO THAT I'M PROUD ES EL AFETO DE TRES CONTRA EL RELOJ A SIN TE HAGAR FAL SI USO LOS INDIGO, MANY LITTLE HERE IT GO TU CREES QUE RAPEA PERO EN ESTA LIGA NO I WON STUFF NOW, DON CEDAR DE FLOW QUE ES MIECENCIAL PARA SACAR LAS LARAS POR LA MUSE DE LOS BARRIOS NIGAS WON STICK ME FOR MY METROS EN VEZ DE APOYAR MIGARSE CON UNA PIDRA EN LA GENDA ES INDIGO CÁNDALO ES TITO SOLO PARA ALGO ASÍ COMO LA ESCALERA PARA QUE SUBA EL RAPO QUE ESTO YA NO SE LO RAPE, ESTO ES EL SUY EL CAMPESINO O DE LATINOS, QUE PAI SER VECINO A MI NO ME GUSTAN SUS PITAS CONTIROS Y NINGUNO ESOS RAPERITOS PUEDE CON ISLA DE LILO YOU WANNA BEAT CON ESA MIERDA SIN SENTIDO SE TRATO DE IR A SUS TOQUES PERO ALOWIN LO ME PIRO Y YO SE ACUERDO EL POKEMODE QUE CREAN QUE RIMAN QUE NO DE PROVOCAYA LA UNO PANAS RAPIDAS PA QUE NO LOBEN LOS CHAMOS ESTÁN CRECIENDO QUIEN NO ESTAR ECHANDO GANA PERO EL QUE NO ENTIENDO PORQUE FLOTE DELLOS SUENA MI PANAS Y YO NO QUIERO SER ARROGANTE NO OBSTANTE SONAR POR ANTES PERO ESAS LETRAS ME PARECEN HABERLO OILO ANTES SE QUE QUIEREN TUMBARNOS PERO NO LE PUEDEN GUSTO SUGEN PENI PLAY PORQUE TAMBIÉN SOLAMOS PENI PUNTOS YO ESCUCHO MUCHA CRÍTICA Y MUCHO PLA PLA COMO SI TU CARAN HACE LO QUE HICIMOS AÑOS 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 GRACIAS A DIOS MIS CANCIONES NO MATAN GENTE PORQUE ENTONCES ME TIENES QUE ESCRIBIR UN RAP PROCEDE Ya que tu TACA A TACA SU PLA 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 Mucha pa' acá te va a enseñar lo que te invita Ya que tu TACA A TACA SU PLA PLA PUNCHA pa' acá te va a enseñar lo que es hip hop Mira como mi reality rap supera tu fiction Donde no le conviene ahorita ser enemis Saca lo que traemos no lo beses en hip hop nation Cause we the little brothers from another dimension Y yo que ustedes abrieran paso a lo que si son de verdad And only taking showers Enseñar a que puedo cantar Porque acá se me está acá Viendo la mascarilla malito Aunque aún no han oído En el cuarto y mitad de lo que he escrito ya Este flaquito que a todo le está pesado Echa a mi toma la duda Aunque tiene testigos cagados Señores chistes, me asesine Tal vez mañana escribo un tema con el cual se impide Es que es un taca-taca Sufla, bla, bla Mucha pa' acá Te voy a enseñar lo que sí Es que es un taca-taca Sufla, bla, bla Mucha pa' acá Te voy a enseñar lo que sí Es Kansu Es Kansu